Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece Año a año en primavera, sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol, como decirte de una vez cuánto te quiero Por eso canto a mi babos y este homenaje es para vos Y a cuatro vientos quiero escuchar el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por la esfera Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, Peñarol, mal ya querido Mirasol, sos carbonero y aurinegro de mi alma Te llevo en mi corazón dulce locura Mi pasión, solo tu oro y el carbón me trae la calma